Y continuamos en versión y bueno, para mí me encanta recibir acá a nuestra decodadora estrella que hoy viene acompañada, Karina, bienvenida. Es un placer recibirte, Silvina Peñaflor, de Yupi Eventos. O sea, la pandemia trajo a la gente creativa con ideas y otros entran en pánico, pero hay que tratar de sacar esto, la creatividad, en épocas difíciles. Contame, ¿de qué se trata esta unión? Bueno, esta unión vino a raíz de que nos conocimos con Kari el año pasado. Ella ya tiene una producción de mini-deco, de hostal mini-deco y por eso nos conocimos. Ah, sos vos la de hostal mini-deco. Ay, porque claro, yo te encuentro de la gente que me sigue. Digo, ay, qué lindas estas cosas y no conocía la titular. Sí, 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 claro. Hasta la cara visible. Exacto. Sí, ¿y de qué se trata hostal? Ya llegamos después al emprendimiento. Exacto. ¿A qué te, qué estás haciendo? Son artículos de mini-deco justamente para ambientar cualquier tipo de evento, ya sea infantil o bueno, para eventos. Para alguna fiesta, digamos, de las que había. Fiesta, exacto, de las que había en el momento en que comencé. Pero bueno, después yo tengo una profesión aparte de esto. Sos abogada, ¿verdad? Soy abogada. Bueno, después este parate, digamos, con la pandemia hizo, bueno, dilatar un poco algunos proyectos y después el encuentro con Silvi y bueno, hizo nacer esto. Que Silvina ella siempre ve, bueno, así como yo la visoré a ella, y le marqué un poco el, ¿te acordás? El de organización de eventos, la madrina. Ella también tiene la facilidad esto de determinar con quiénes te podés unir para que la unión haga la fuerza, que es la verdad, ¿no? Vos sabés que le digo siempre a Cari, buscamos algo, bueno, obviamente es compartir. A mí me puede gustar, pero yo digo, a ella le gustará. Y yo le digo, ay, pensamos iguales. Qué lindo. Claro, entonces eso es muchísimo, súper, ¿viste? Porque las dos somos así, avasallantes, bueno, nos gusta la calidad, elegimos súper los detalles. Y bueno, eso es lo que también fue haciendo. En realidad empezamos con otro proyectito que está por nacer. No lo podemos hacer nacer, ¿viste? Bueno, y... Por la pandemia. Claro, no es fácil, bueno, porque algunos rubros en pandemia están trabajando muchísimo y ahí es como que se nos complicó. Y empezamos a ver esto, que es algo que también a mí siempre me gustó, los eventos infantiles, de hecho que yo los hago, pero otro tipo de eventos infantiles. Ofrecer al mercado, fue la idea de lo que charlamos, eventos donde nosotros podamos ofrecer cosas más didácticas y también temáticas preestablecidas. Pero no el pelotero, lo que uno está acostumbrado cuando uno habla de eventos infantiles. Sí, 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 lo que ya venimos viendo. Exacto. Sino que, por ejemplo... Nosotros somos un salón móvil porque no tenemos, obviamente, un espacio físico. Y bueno, la idea es si vos querés contratar, qué sé yo, ya sea para un cumple o bien para una tarde de las mamás con amiguitos de los niños. Para que estén los niños contenidos en algo lindo por ahí para compartir. Sí, exacto. Bueno, a lo mejor un día de granja. Esa granja tiene para como hacer la huerta y cultivar, pero todo hecho, por ejemplo, las verduras en fieltro, los animales son, no, no sabes, un amor, porque son gallinas, chanchitos. O sea, tenemos toda la granja, pero hecha para que los niños puedan, la vaca, para que puedan acostarse arriba de la vaca. Ah, digamos, jugar, aprender. Exacto. Que sea algo didáctico. Sí, súper didáctico. Apuntamos a, como a, digamos, a retomar juegos un poco como de los de antes, digamos. Claro. A bajar un poco con la tecnología, si bien aplicamos lo novedoso y lo avanzado de la época, pero volver a los juegos de antes, la granja, la casita. A reconocerse y a reconocer al resto de la vida, ¿no? Y en estos momentos, con esta cuarentena, ¿cómo se manejan? ¿Lo hacen virtual? No, 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 se puede hacer con pequeñas. Al principio yo hice algunos eventos virtuales, pero bueno, que fue a través de una plataforma, de una gente de Rosario, ¿no es cierto?, que ellos tienen, un salón de eventos. Pero bueno, lo virtual convengamos que no es fácil. Al chico, o sea, no es tan fácil llegarle con lo virtual. No, no, no. Entonces, bueno, esto nació a raíz de que a lo mejor ahora se están festejando cumpleaños con 8, 10, qué sé yo, 15, ¿no es cierto? Va cambiando, va cambiando día a día. Prisitos, amiguitos, exacto. Todos los días cambia el número y en casas de familia. Entonces nosotros podemos ir con esta propuesta y acompañarla con todo lo que necesiten. Porque bueno, como yo además soy diseñadora gráfica, el hecho de la gráfica, ¿eh? El cartel, el banderín, si es un cumple, ¿no es cierto? Porque en verdad después lo que queda es la fotografía, es lo que refleja más allá de la emoción de ese momento. Y yo creo que en esta, digo, siempre le veo un lado positivo a las cosas, ¿no? Quizás eso me caracteriza, pero tampoco, no está mal, al contrario, que haya nacido en este momento. Porque ustedes pueden ponerlo en práctica con pequeñas cantidades de personas y pueden pulirlo y poder realmente sentirse segura de cada cosa que brindan. Y creo que eso también tiene sus beneficios. Y el tema de que tengan los mismos gustos. Estamos hablando de que, bueno, tienen las dos el ojo afinado a lo lindo y a lo bello, ¿no? Y también poder trasladarlo porque la belleza no está mal, lejos de eso. Es poder interpretar el lado lindo y bello de cada objeto y de cada cosa y de cada persona, ¿no? Sí, sí, porque, bueno, por ejemplo, tenemos todo lo que es la cocinita para jugar a cocinar, nenas, varones, ¿no es cierto? Y todo es en madera, madera y fieltro. O sea, entonces es soñado, son materiales muy nobles, de la misma manera también una carpintería. O sea, tenemos como distintos rubros que de a poco también en Instagram vamos incorporando. Ideas tenemos un montón, vamos haciendo porque todo lleva mucho trabajo. Son muchas cosas que están muy pensadas, detalles tenemos muchísimos en la cabeza, pero bueno, está todo hecho con mucho amor, muy trabajado. Entonces eso nos lleva aún más tiempo. Qué bueno que puedas complementar estas nuevas profesiones más duras con más blandas y que puedas realmente, porque esto creo que es arte lo que están haciendo en cierta manera y el arte gratifica y también nos permite abrir un poco la cabeza, ¿no? A todo después lo cotidiano. Yo a veces le digo, porque ya, bueno, es abogada, entonces yo estoy para los eventos todo el día y a veces digo, te atosigo, Cari, porque, claro, es como que tantas cosas que uno tiene que compartir para elegir, para elegir horas de diseñar. Claro, esto está muy pensado y la verdad que está bueno en algún momento cuando esto se abra podamos llegar a mostrar lo que es este yuppie, que bueno, es yuppie con y y a veces algunos dicen yuppie. Bien. Bueno, yo tengo a mi hija que es traductora de inglés y tal vez en mi casa el inglés está como muy afianzado. Entonces, claro, si dice yuppie, claro, pero bueno, entiendo que acá cualquiera que lo lee puede decir yuppie. Así las encuentran en Instagram entonces para conocer un poquitito más de esto que realmente es algo necesario porque en los cumpleaños las mamás ya no saben más qué hacer, es verdad. Y esto de poder integrarlos, integrar los sexos, esto de las diversidades, a través del juego, de lo lúdico y de los contactos. Yo creo que ustedes tienen en cuenta todos los sentidos. Sí, la imaginación, lo sensorial. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Crear, viste, porque no porque sea una carpintería o un set de automovilismo o la granja tiene que ser para nenas o varones. Totalmente. Porque todos pueden jugar a eso y cada uno tiene su función y cada uno elige. Y bueno, y la verdad que es divino ver cómo los niños, o sea, se divierten y jueven. Por eso pensamos, no solo es para los cumpleaños, sino también para quien quiera tener un fin de semana. Claro, chicas, ¿ustedes están en los eventos, chicas? Sí, sí, nosotros vamos, armamos todo, obviamente. Se encarga de que todo funcione como haces en tus eventos. Exacto. Ahora todo está, viste, distinto. Exacto. Va cambiando, la realidad cambia el día a día. Pero bueno, este proyecto me encanta, me encantó conocerte. Igualmente, Ana, bien, un placer. Y que funcionen como socias en este lindo proyecto para festejar. Ojalá se pueda festejar lo más rápido posible. Tienen que ir armando así, de esa manera, con huerta y todo, en la fiesta de fin de año. Sí, sí. Con barbijos o como sea, pero la hacemos. Chicas, gracias. Bueno, bueno, gracias a vos. Quédense un ratitito y seguimos compartiendo más de las cosas.